Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 4, el entorno de desarrollo. En esta sesión veremos cómo realizar la instalación de Android Studio en nuestros equipos, además de realizar la configuración adecuada para que podamos empezar a desarrollar aplicaciones en Android. Antes de comenzar, cabe destacar que este tutorial está hecho en un equipo con Windows. Sin embargo, el proceso tanto de instalación como de configuración de Android Studio es similar en cualquiera de los sistemas operativos más usados, macOS o Linux. Antes de pasar al proceso de instalación de Android Studio, hablaremos un poco sobre los requisitos que se deben de tener en el equipo para proceder con la instalación. En el caso de estar trabajando con un equipo en Windows, se recomienda que sea una versión de Windows 10, 8, 7, Vista o 2003, no importa si es de 32 o de 64 bits la arquitectura. Se recomienda tener como mínimo 2 GB en RAM y como recomendado 4. También se deben tener como mínimo 400 MB de espacio en disco duro, únicamente para Android Studio. Y para la instalación del SDK de Android, se recomienda mínimo 1 GB de espacio en disco. La resolución de pantalla también es importante. Lo recomendable es tener como mínimo 1280 x 800. También se debe tener instalado el JDK de Java versión 7 o superior. Si estás trabajando con una versión del sistema operativo Mac, es recomendable que sea superior a la 10.8.5. La cantidad de memoria RAM mínima son 2 GB y como recomendada 4. La cantidad de espacio en disco duro únicamente para Android Studio sería 400 MB como mínimo. La cantidad de espacio destinada para el SDK de Android es 1 GB como mínimo. La resolución de pantalla no es la excepción, 1280 x 800. También se debe tener instalado el JDK en versión 7 o superior y el JRE de Java en versión 6 o superior. En el caso de Linux, se recomienda trabajar con una versión de escritorio Geno o KDE. También se debe tener instalada la librería GNU-C en su versión 2.15 o superior. 2 GB de RAM como mínimo y 4 recomendado. 400 MB de espacio en disco duro únicamente para Android Studio y 1 GB de espacio en disco duro como mínimo para el SDK de Android. Resolución de pantalla de 1280 x 800 y tener instalado JDK de Java en versión 7 o superior. Una vez habiendo definido los requisitos que debemos tener en nuestro equipo, nos dirigiremos a la página de desarrolladores de Android. Desde aquí vamos a poder descargar el ID de desarrollo Android Studio. Como podemos ver, en la parte principal de la página aparece el botón de descargar Android Studio para la versión del sistema operativo en la que nos encontremos. Una vez damos clic aquí, aparecen los términos y condiciones los cuales debemos aceptar seleccionando la casilla que se encuentra en la parte de abajo. Noten que al seleccionar la casilla, el botón de descargar Android Studio se activa. Una vez dado clic en el botón de descargar, podemos esperar a que finalice la descarga de Android Studio para proceder a la instalación del mismo en el equipo. El tiempo de descarga puede variar en base a la velocidad de internet que tengamos. En mi caso, yo ya tengo descargado Android Studio para Windows, por lo tanto, procederemos con la instalación. Una vez ubicado el ejecutable de Android Studio, procederemos a instalarlo. Este asistente nos irá guiando durante todo el proceso para poder instalar Android Studio correctamente. El primer paso nos solicita que seleccionemos los complementos a instalar junto con Android Studio, por ejemplo, el Android SDK y el Android Virtual Debate. Si ya se tiene instalado el SDK de Android, es recomendable desmarcar la casilla de Android SDK. Si no, dejar las tres casillas o las casillas que se tengan seleccionadas. En la siguiente ventana nos solicitará que aceptemos los términos y condiciones de Android Studio. También los términos y condiciones de terceros. Posteriormente, nos pedirá que seleccionemos la ruta en donde será instalado o almacenado Android Studio y el SDK. Noten que en la parte superior se encuentra la cantidad de espacio en disco que utilizarán. Es recomendable no cambiar estos valores, ya que más adelante se hará uso de estas rutas. También nos solicita configurar la cantidad de memoria que se le asignará a los emuladores de Android. Al igual que el paso anterior, es recomendable no cambiar los valores por default. Por último, se inicia el proceso de instalación. Este puede tardar algunos minutos. Una vez concluido el proceso de instalación, se nos mostrará una ventana indicando que todo ha salido correctamente. Lo único que queda por hacer es finalizar el asistente. Aquí podemos seleccionar si ejecutamos Android Studio al cerrar la ventana o no. Lo recomendable es que se ejecute posterior al cierre de la ventana para iniciar con el proceso de configuración del SDK de Android. Una vez que se cierra la ventana, aparece un pequeño diálogo preguntándonos si ya se tiene previamente una configuración del SDK. Si es así, hay que seleccionar la ruta en donde se tiene instalado. Si no, se puede quedar la selección de no se tiene una versión previa de Android Studio. Dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos, puede aparecer una alerta indicando si queremos darle permisos para acceder a las redes a Android Studio. Posteriormente, inicia el proceso de personalización de Android Studio. Aquí podemos seleccionar alguno de los dos temas disponibles que contiene este IDE. Una vez seleccionando el tema, inicia la descarga de los componentes del SDK. Este proceso es tardado, ya que debe de descargar todos los componentes necesarios para que nosotros podamos iniciar con la creación de aplicaciones en Android. Una vez finalizada la descarga de todas las herramientas que Android Studio necesita para poder trabajar, aparece un pequeño documento indicando todos los componentes que se han descargado. Por último, damos clic en el botón de finalizar para que el IDE de desarrollo Android Studio se inicie y podamos empezar a crear nuestras aplicaciones. Una vez instalado el entorno de desarrollo de Android Studio, se debe proceder a la instalación y la actualización de las plataformas para poder desarrollar plenamente cualquier aplicación para Android. El SDK de Android utiliza una estructura modular que separa las partes principales del mismo, es decir, el SDK, los complementos, la herramienta, los ejemplos y la documentación, en un conjunto de componentes que podemos instalar por separado. El SDK que es descargado junto con Android Studio incluye únicamente la última versión de las herramientas del SDK, por lo que es altamente recomendable actualizar el contenido. Para desarrollar una aplicación en Android es necesario descargar al menos una versión de la plataforma de Android con sus herramientas asociadas. Es posible instalar tantos componentes como plataformas se requieran para poder desarrollar las aplicaciones. Para realizar el procedimiento de actualización de las herramientas del SDK debemos tener abierto Android Studio. El proceso de actualización puede llevarse a cabo desde la ventana principal de Android Studio o una vez creado un proyecto desde el SDK Manager. Vamos a realizar el procedimiento desde la ventana principal de Android Studio. Aquí aparece la opción de configuraciones. Dentro de configuraciones aparece el SDK Manager. El SDK Manager nos va a permitir instalar y actualizar todas las herramientas que se requieren para poder iniciar el desarrollo de aplicaciones. Por default ya vienen instaladas algunas, pero es recomendable instalar el resto. Por ejemplo, se deben de tener todos los Android SDK Build Tools instalados para que ninguna aplicación tenga problemas de compatibilidad al momento de abrirla en nuestro IDE. También debemos verificar que todos los niveles de API estén instalados o al menos aquellos más importantes. Por ejemplo, si es la primera vez que instalas el SDK aparecerá la última versión de Android disponible completamente instalada. Este proceso se realizó al momento de que se descargó y se instaló Android Studio. Conforme nos deslizamos en la parte de abajo del SDK Manager, podemos observar que existen diferentes niveles de API los cuales tenemos disponibles para instalar. Estos paquetes tienen tres posibles estados. No instalado, instalado y necesita actualización. Dependiendo de las necesidades y de lo que se quiera hacer con Android Studio, se deben realizar la instalación de los diversos paquetes. Para fines de este curso es recomendable instalar todos los paquetes que sean de la API 15 hacia arriba. También se deben tener instaladas todas las herramientas Android SDK Tools y Android SDK Build Tools. En la parte inferior vamos a encontrar una sección llamada Extras. Aquí es importante poner atención para saber qué bibliotecas y herramientas instalar. Se debe tener Android Support Repository, Android Support Library, Google Play Service for Froyo, Google Play Service, Google Repositories. Además, dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos, tendremos la disponibilidad de descargar Google USB Drivers. También Intel x86 Emulator Accelerate, el cual me va a permitir ejecutar emuladores en mi equipo. Una vez seleccionados todos los elementos que queremos instalar, aparecerá en la parte de abajo el total de paquetes que el proceso instalará en nuestra máquina. Al presionar el botón debemos aceptar los términos y condiciones de cada uno de los paquetes que queremos instalar. Por último, daremos clic en el botón de instalar. Es importante mencionar que dependiendo del número de paquetes que hayamos seleccionado para descargar e instalar, es el tiempo que tardará en realizar la actualización Android Studio. Puede tardar de varios minutos a un par de horas, dependiendo de la velocidad de nuestra red y del número de paquetes. Una vez finalizado el proceso de actualización y de instalación de los paquetes del SDK para Android Studio, es muy probable que se nos solicite reiniciar nuestro ID. En dado caso de no solicitar el reinicio, nosotros tenemos que hacerlo manualmente para que podamos hacer uso de los nuevos paquetes que se han instalado. Antes de iniciar con el desarrollo de Android, es importante tener configurado un dispositivo virtualizado que corra bajo este sistema operativo. Los Android Virtual Debates o AVD son herramientas imprescindibles para los desarrolladores y testers, ya que permiten emular en una computadora un entorno móvil a los cuales podemos instalarles nuestras aplicaciones para poder probarlas. El administrador de dispositivos virtuales, también conocido como AVD Manager, cuenta con una interfaz gráfica de usuario muy fácil para poder administrar las configuraciones de los dispositivos virtualizados. Se le puede llamar AVD a toda la configuración del dispositivo que nosotros creamos para posteriormente emularlo en nuestras pantallas. Para crear un emulador Android o AVD, debemos tener abierto Android Studio. Una vez iniciado el asistente de creación de dispositivos virtuales, si no se tiene ningún dispositivo creado, aparecerá una ventana con un único botón que nos permite crear un dispositivo virtual. En dado caso de tener dispositivos virtuales ya creados, se enlistarán en esta misma, pero también aparecerá el botón de crear un nuevo dispositivo. Si seleccionamos crear un nuevo dispositivo, aparecerá una lista con diferentes plantillas de dispositivos ya creadas, en las cuales lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de dispositivo que queremos descargar e instalar en nuestra máquina. También se tiene la opción de crear un dispositivo con un perfil personalizado. Al seleccionar esta opción, nos permite seleccionar la versión del sistema operativo que queremos que ejecute y otras características importantes. Por ejemplo, el nombre del dispositivo, el tipo de dispositivo que va a ser creado, el tamaño en pulgadas de la pantalla, la cantidad de memoria RAM con la que contará el equipo, también nos permite seleccionar si el dispositivo emulará los botones físicos, así como si tendrá soporte para cambiar de modo Portrait a modo Landscape. También nos permite seleccionar si el dispositivo tendrá la capacidad de emular cámaras. Si nosotros tenemos una cámara web en nuestra máquina, ésta podrá ser utilizada en el dispositivo emulado. Otra de las características es determinar si el dispositivo contará con los sensores más comunes de un dispositivo físico, como por ejemplo el sensor de giroscopio o la brújula. Una vez finalizada la configuración, lo único que tenemos que hacer es dar clic en el botón de OK y el emulador aparecerá en la lista de dispositivos disponibles para poder ser utilizados. La primera vez que se ejecuta un dispositivo emulado puede resultar tardado el proceso, por lo que se recomienda que cuando se estén realizando constantes cambios a un proyecto y se desean probar en un dispositivo virtualizado, no se detenga el ABD. Es mejor que permanezca ejecutándose en segundo plano. De esta forma, cada vez que se instale una aplicación con las modificaciones hechas, automáticamente se instalará en el dispositivo que se esté ejecutando. Esto tomando en cuenta que el dispositivo sea compatible siempre con las versiones que se están utilizando en la aplicación. La siguiente sesión hablaremos sobre la estructura de un proyecto en Android Studio. También revisaremos la estructura y los elementos que conforman el archivo AndroidManifest.xml, así como el archivo de configuración build.gradle. Como tarea, se queda instalar adecuadamente todos los niveles de API del SDK en Android Studio para poder desarrollar aplicaciones a lo largo del curso. También investiga más sobre los niveles de API disponibles y cuáles son más recomendables a instalar.